El Día Internacional del Cooperativismo se celebra todos los años el primer sábado de julio y fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1995 con el objetivo de destacar la importancia de las cooperativas en la economía mundial y la promoción de valores como la solidaridad, la igualdad y la democracia. Las cooperativas son empresas que se basan en la cooperación y la ayuda mutua entre sus miembros en lugar de buscar el lucro individual. En una cooperativa los miembros comparten los beneficios y las responsabilidades y toman decisiones de manera democrática mediante el voto igualitario de todos los socios. Las cooperativas tienen un papel importante en la economía mundial ya que generan empleo y riquezas en diferentes sectores desde la agricultura y la pesca hasta la banca y la vivienda. Además, las cooperativas promueven la inclusión social y económica especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como los trabajadores informales, los pequeños productores y los habitantes de zonas rurales.